Un, dos, tres, y... Y me quedé apalancado hasta estar más tranquilo Pues parece que es un vino Y luego al rato de estar escondido Vaya paredes de ese tío Que ya llegó Juan Carlos Casado Desuniendo el pro y la han acompañado Se vienen de cacería a matar elefantes Las picanos Coge y mata a tu doyerno Que eso sí se lo han ganado Y paro ya Y paro ya Se espera y apunta a tu tiempo irán A tu tiempo irán Lo tranquilo que yo estaba aquí no tirado A la rey Juan Carlos me tiene a mi cositao Con el rey Juan Carlos vivo yo a este lado Con Juan Carlos yo lo salgo Que me siento presionado Que me tiene todo el día Toriñao, Toriñao Y aquí otra vez Me tiene ya Después de cuatro meses Algo de ensayar Y aquí otra vez Pa' disfrutar Junto a mi gente Mi amigo pa' que va Y aquí otra vez Con ilusión Para pasar un buen rato contigo Para ofrecerte Mi copa y mi cariño Junto a roja De campo y mar De nuevo se entró Un tipo para ti Ya estoy aquí Como un CDP El carnaval de Tenerón, otra vez El carnaval de Tenerón, otra vez